Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y hoy vamos a ocuparnos de un tema que le preocupa a toda la sociedad y en particular a un sector muy vulnerable como es el de los jubilados. Estamos hablando del precio de los medicamentos. Hoy te vamos a contar cómo se forma ese precio de los medicamentos, cuánto tienen que ver los laboratorios, cuál es el rol de las farmacias. Todo esto en Tesis de Salud. Quédate con nosotros. Y está con nosotros hoy Sandra González, que es titular de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿qué tal, Paula? Y me contabas un poquito detrás de cámara, atiborrada por los reclamos en estos momentos. Sí, sí, sí. En estos dos últimos meses es como que crecieron, como que explotaron un poquito los reclamos. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuís? Yo creo que, bueno, en primer lugar hay mucha gente que reclama cosas, por ejemplo, quieren dar de baja en un servicio y es como bastante complicado. Siempre le quieren cobrar un mes más, dos meses más, tres meses más, como que se lo hace muy difícil. Para asociarte es inmediato, ahora para darlo de baja... Para contratar es un minuto, que debería ser de la misma forma. Y ahora hay un botón de baja que tienen que tener las empresas fundamentalmente de telefonía celular, internet... Se supone que eso ya está activo, ¿no? Sí, lo estamos monitoreando. Y en materia de servicios de salud, ¿por dónde vienen los reclamos? Y puede ser por falta de cobertura en algunos tratamientos. Esto es tanto de medicina prepa como en obra social, ¿no? Esto pasa muy a menudo. En medicamentos crónicos, que a veces no se hacen los trámites, el medicamento crónico tiene un descuento del 70% que la gente puede tener, pero por lo general tiene que hacer el trámite, tanto sea en su prepaga o en su obra social. Bien. Y en materia de precios, hay reclamos también porque... En materia de precios, sí. Temón, ¿no? Sobre todo de medicamentos. Estamos muy complicados. Los medicamentos es una de las cosas que más ha aumentado en estos dos últimos años. Yo no tengo quizás el porcentaje exacto, pero realmente hoy le está costando mucho a la gente comprar los medicamentos que tiene que comprar. Y fundamentalmente al jubilado. Sandra, hablemos un poco de las canastas. Canasta de alimentos, canasta de medicamentos. ¿Cómo estamos? Sí, estamos mal. Canasta de alimentos realmente lo vemos con mucha preocupación porque en el último... A ver, la última medición que fue en junio, que tuvimos un índice de 3,7% de inflación, la canasta de alimentos fue de 5,5%. Es muy alto. En el mes de julio... Ahora, bastante por encima de la inflación, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo justificás esos aumentos? Muchos son especulativos. Mira, casi todos. La realidad es que acá es todo por las dudas y siguen aumentando y siguen aumentando. Hay productos que realmente vos ves que son puramente de la canasta básica de alimentos. Los fideos, la harina, el aceite, la leche, todos los derivados de los lácteos, ha bajado el consumo de leche. Y eso es preocupante para la salud porque no estamos cumpliendo con las dietas que tenemos que cumplir. Por una cuestión de... Y bueno, ya uno compra lo que puede, no lo que debe. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque no es por una cuestión de filosofía o de cambio, de decisión de cambio en la alimentación. Vos viste que hay toda una corriente antilácteos. Es porque no se puede pagar. No, porque no se puede pagar realmente. La gente no lo puede pagar. Hay productos que han aumentado en estos 3, 4 últimos meses con el tema dólar, con el tema... Han aumentado considerablemente. Entonces esto, tal vez aparejado, también hay una baja de consumo considerable, ¿no? Esto hay que verlo. Y en esto, si actuáramos como consumidores, vos cuando es tan drástica la cuestión, ¿pensás que podemos llegar a torcer un poco aunque sea...? Yo creo que estamos actuando como consumidores porque, a ver, el hecho de que... Bueno, fuimos a segundas marcas y terceras marcas. Decidimos, bueno, esto no lo compro acá, lo compro acá. La dispersión de precios que hay en este momento... Llega hasta el 100% del orden artículo. Y en la misma cuadra, en la otra cuadra. Y la gente está diciendo, bueno, basta, yo acá no compro. Compro a donde me conviene. Eso y el cambio de hábito de consumo también le está golpeando al empresario y diciéndole, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que siga bajando el consumo? No van a poder sostenerlo. Es el momento del consumidor inteligente. Ahora, hay rubros en los que se lo puede hacer. Cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos, estamos atados de pies y manos. Yo creo que en el tema de medicamentos es casi imposible que uno deje... Es imposible y es preocupante que uno tenga que dejar de comprar un medicamento porque no le alcance la plata. Me parece que es un rubro muy sensible y que, sin dudas, va a haber que hacer algo. Porque realmente hoy la gente le cuesta muchísimo comprar todos los medicamentos que tiene que comprar. ¿A qué atribuís en este rubro específicamente los aumentos tan brutales? Bueno, es una cuestión... Los que manejan los precios son los laboratorios, ¿no? La realidad es esa. Se había hecho un convenio con PAMI, que no iban a tener aumentos, pero es nada más que con PAMI. No es con todos los sectores, porque también las obras sociales, las prepagas, se tienen que nutrir de medicamentos. Entonces, me parece que hay que hacerlo un poquito más amplio, este tipo de acuerdos, y trabajar sobre estos temas. Bueno, Sandra, nos pintaste un panorama bastante desolador. Vamos a quedarnos con algunas cuestiones positivas, como que la gente está empezando a actuar y a ejercer su derecho consumidor. Tenemos que actuar como consumidores empoderados. Empezar a decir, bueno, esto acá no me cobran, y a denunciar. Y a fijarnos donde no hay precios también. También, ellos que no te ponen el precio y que según la cara te dicen el precio... Te lo van cambiando. Sí, te lo van cambiando. Pero bueno, esto a lo largo del tiempo lo vamos a ir tratando de agudizar mucho más. Gracias, Sandra. No, gracias a vos. Tenemos que hacer una pausa chiquita, ¿eh? En Tesis de Salud volvemos enseguida. Nos acompaña ahora Claudia Lesac, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y queremos abordar con vos uno de los temas que más nos preocupan, que tienen que ver con el acceso a medicamentos de las personas de la tercera edad, ¿no? De uno de los sectores más vulnerables de la población y que realmente la están teniendo muy difícil. Sí. ¿Cómo ves la cuestión en estos momentos? ¿Por qué está costando tanto a los jubilados acceder a los medicamentos? Bueno, particularmente en lo que hace a farmacia puntualmente, lo que pasa es que han cambiado las coberturas de los medicamentos. Antes tenían coberturas al 100% y ahora eso bajó, es decir, que el afiliado empieza a pagar más. En principio el jubilado tiene descuentos del 50, del 80% y del 100%. Antes la cobertura del 100% era masiva, digamos, y ahora bajó. Esto hace que el paciente no tenga acceso al medicamento o busca otras alternativas. A pesar de que se bajó en un 5% el precio del medicamento, de todas maneras se le hace inaccesible. Porque antes lo compensaba con el 100%. Claro. Sí, y además uno dice, bueno, tiene el 80%, paga solo el 20%, pero solo el 20% de un monto altísimo. Y aparte no nos olvidemos la cantidad de medicamentos que consumen, ¿sí? En general los del 80% son medicamentos crónicos, para la presión, para, por ejemplo, medicamentos para colesterol. Esos sí tienen 80%, pero después para dolores, que es lo más habitual, esos tienen el 50%. Claro. Y algunos del 100%. Y con todo esto, ¿cómo ves la calidad de vida de los jubilados? Y la calidad de vida se deteriora porque el acceso al medicamento se les dificulta. Hay medicamentos que antes los podían comprar porque eran gratis, porque eran al 100%, no gratis porque alguien los paga, ¿no? Lo pagaba PAMI y un aporte hacíamos nosotros. Pero el tema, por ejemplo, hay glucosaminas, por ejemplo, que a lo mejor mejoraban la calidad de vida porque es para el tema de articulaciones y demás. Ahora no tienen acceso porque son medicamentos caros y que los cubre al 50% y la verdad que no tienen acceso. La verdad que también antes si tenían dolores tomaban más medicación, ahora se cuidan, toman menos, eso también les influye en la calidad de vida porque si están doloridos, están, digamos, si no tienen un, a veces no tienen vitaminas, por ejemplo, complejos vitamínicos. Son medicamentos prescriptos. Todos accesorios que hacían a una mejor calidad de vida. Entonces eso la verdad que los complica más el entorno ajeno a lo que es medicamentos que es mi área, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ves la actuación del PAMI para con los jubilados? ¿Cómo se comporta la obra social de los jubilados? En realidad el PAMI, todos colaboramos para que funcione de alguna manera porque si bien PAMI paga los medicamentos, hay un aporte que hace la industria, un aporte que hace en las farmacias y lo que paga el afiliado, ¿no? A ver, ¿cómo es? Porque la gente no conoce cómo son los porcentajes. Por ejemplo, si un medicamento vale 100 pesos, en algunos casos antes se los cubría todo PAMI, ¿no? Con esta reestructuración, digamos, de las coberturas, de esos 100 pesos, el jubilado antes, cuando tenía el 100%, en promedio pagaba 18 pesos, ¿sí? En promedio de todo lo que compraba. Ahora, con esta reestructuración, si bien bajó el precio del medicamento, el afiliado de PAMI paga 28 pesos. Claro. ¿Sí? Que parece poco, pero va sumando. No, es un montón en porcentaje porque es el 28%. Antes pagaba el 18 y ahora paga el 28. Esta diferencia que ahora la pone el jubilado, lamentablemente, antes la ponía PAMI. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora, el aporte de la industria, el aporte de las farmacias y lo que paga el jubilado, PAMI paga un 28% más o menos del costo del medicamento, del precio del medicamento. Lo demás lo pagan entre la industria, la farmacia y el jubilado. Claro. ¿La farmacia cuánto tiene que pagar? Y en promedio son más o menos, en promedio país hablamos, son 14 puntos. Ahora hubo una baja de bonificación de este aporte que hacemos, pero la industria también pone, así que... O sea, que absorben también ustedes. Absorben mucho para sostener este convenio porque la verdad que el consumo es masivo y esto afecta, obviamente, a todos, ¿no? Al paciente que no lo puede comprar, al PAMI que no lo puede pagar. ¿Y qué notas ahora de diferencia? Digo, como farmacéutica, ¿no? Cuando se acercan los jubilados. Bueno, tenemos algunas cuestiones, digamos, nosotros sanitarias, que por ejemplo, si el jubilado te dice no me alcanza, nosotros en las farmacias del barrio, digamos, lo que hacemos es damos fiado. La verdad que si no, no se puede sostener este convenio. Por ahí en otros lugares no se ve, capaz en Capital no se ve, pero nosotros, yo tengo farmacia hace 30 años y son mis mismos vecinos los que le fío, espera que el médico de PAMI le haga la receta, después me la trae, porque yo no quiero que corte el tratamiento, porque no lo puedo dejar sin un analgésico, sin un antiinflamatorio, sin un medicamento para la presión. No, y sabés que si no, que es realmente que no puede, ¿no? Que no lo puede comprar. Que no lo puede comprar, porque si no... Que está especulando con otra cosa. Yo creo que el jubilado, lo primero que quiere pagar es los impuestos y los medicamentos, porque es la verdad. Entonces, nosotros en nuestros mostradores vemos esa falencia que hay y tratamos de alguna manera de acompañar, le damos marcas alternativas, tratamos de que el paciente se lleve la medicación. A veces es difícil porque están acostumbrados a llevar la pastillita de tal color, entonces cambiarle eso también... Y en eso son... Exacto, entonces cambiarle eso... Más rígidos quizás. También se les complica porque las ubican por la pastilla amarilla. Claro. ¿Recetan con genéricos los médicos de PAMI? Sí, 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 recetan con genéricos, pero a veces el hábito o la costumbre hace que consuman determinada marca. O sea, te pregunto porque muchos médicos siguen recetando con la marca del medicamento. Sí, en general no deberían, no deberían porque hay una ley que obliga, digamos, a recetar por DCI, por la denominación internacional, pero de alguna manera lo hacen. Y el paciente se acostumbra a llevar la pastillita del color, si es blanca, si es certita... Si no duda que sea el medicamento que... Exacto, si no no me hace nada, entonces a veces cuesta cambiárselo por algo que pueda pagar, digamos, ¿no? Y esto dificulta también, como decías, la calidad de vida, porque si toma, en vez de tomar una entera, toma la mitad porque no le alcanza, eso también le cambia la manera, ¿no? Porque no te olvides que tienen antidepresivos para la presión, para el colesterol, para los analgésicos, es indispensable para ellos, entonces esto, al tener que elegir entre uno y otro, a veces le cambia la calidad de vida. Bueno, gracias por pintarnos este panorama de lo que está pasando hoy en las farmacias con, sobre todo, la gente de la tercera edad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa chiquita, volvemos enseguida. Quédate ahí con nosotros, ¿eh? Y mucho más. Y hoy en Tesis de Salud la tenemos a Isabel Reynoso, una mujer orquesta, musifacética. Ella es farmacéutica y además presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina y también del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Cómo se hace para ser mujer y estar en esos lugares? Difícil. Bueno, para Confederaciones soy la primera presidente mujer, así que es difícil. Pero bueno, acá estamos. Es un lugar históricamente de hombres, pero bueno, nos vamos empoderando, como ahora se usa decir. Estuvimos hablando, Isabel, mucho del precio de los medicamentos y por lo preocupada que está toda la sociedad con este tema. ¿Qué análisis podés hacer de la situación actual? Sí, en realidad el precio del medicamento tuvo un aumento quizá muy importante por allá por fines del 2015, principio del 2016. Pero lo que va de este año tenemos que dividir en dos partes. El precio de medicamentos para toda la comunidad, el aumento de enero hasta el mes de julio, 31 de julio inclusive, medicamentos venta bajo receta, el aumento fue del 17% acumulado, que se puede decir que no es tanto. Claro. Y los medicamentos de venta libre, el 23,43%. Y ya el porcentaje es mayor. Claro, que son los que no llevan receta médica. Y después, bueno, para los jubilados hay un precio PAPI que podemos decir que el jubilado está pagando el precio que valía el 28 de febrero, porque ese precio menos un 5, en junio se actualizó un 5,10, así que... Pero más allá del precio, el problema que tenemos es la seguridad social. O sea, hay 14 millones de argentinos que no tienen seguridad social. Entonces no tienen ningún tipo de cobertura y no pueden acceder a los medicamentos. 14 millones de argentinos sin seguridad social. Sí, sin seguridad social. Después tenemos las obras sociales provinciales que tienen cobertura, obviamente el PAMI, y las prepagas. Las prepagas con un 40%. Claro. Entonces a veces resulta como poco, dependiendo... Sí, para los precios de los medicamentos la verdad que... Sí, dependiendo, digamos, el impacto, si una persona, digamos, eso es como que se mira casi puntualmente. Porque si vos tenés una enfermedad crónica, una enfermedad importante que requiere mayor consumo de medicamentos, o lo mismo que le pasa a los jubilados, que son 6, 7 medicamentos, tiene un impacto en tu canasta o en el ingreso familiar importante. Entonces, yo lo que creo que, bueno, hay que preocuparse también por tratar de darle cobertura, aunque sea una cobertura mínima, a toda la población. Sí, para que tenga acceso, ¿no? Para que tenga acceso al medicamento. Ahora, ¿qué rol juegan los laboratorios en la formación de precios de medicamentos? ¿Y cómo está regulada la cuestión de los monopolios? Porque muchas veces vemos que un mismo laboratorio produce distintos medicamentos, con distintos valores incluso. En realidad tenés industria nacional e industria multinacional. La industria nacional fabrica en nuestro país. Argentina es uno de los países que más se fabrican medicamentos, donde la industria fabricante de medicamentos es muy fuerte. Si la comparamos con Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, o sea, en toda Latinoamérica, Argentina tiene producción propia. Y después, bueno, hay ciertos productos que solamente se importan, vienen de afuera y ahí pega directamente lo que ha sucedido en el mes de mayo. Pega de lleno porque son productos importados. Y en cambio, en los otros productos también pega, porque no hay fabricación de drogas, de principios activos en el país son importados. Pero no tiene un impacto tan grande. Por eso se ve, cuando vemos qué medicamentos aumentaron, tenés, por ejemplo, la levotiroxina es un medicamento muy consumido. Sí. Tenés la nacional, que ha aumentado alrededor de un 17%, a la importaba un 25%. O sea, el dólar tiene un impacto importante en el tema de medicamentos. Y el precio lo fijan los laboratorios con la Secretaría de Comercio de la Nación. La farmacia no es formadora de precio y tampoco puede desde la farmacia trasladar impuestos. O sea, suben los ingresos brutos o sube algún impuesto y el precio es único en todo el territorio. Desde Ushuaia a la Quiaca es el mismo precio. Y eso es porque tenemos un sistema de seguridad social. O sea, una receta de una prepaga vale lo mismo en cualquier lugar de la República Argentina. Pero creo que el precio es importante, pero más importantes son las coberturas. Yo creo que hay que trabajar en el país para que todos los argentinos tengan por lo menos una cobertura mínima. Después hay algunos planes, por ejemplo, discapacitados, madres de siete hijos, que tienen fondos que van del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que se llama Incluir Salud. Bueno, esos pacientes que consumen muchos medicamentos tienen cobertura siempre. Pero hay muy pocas provincias que se la otorgan. Entonces, depende a dónde te toca vivir, es la suerte que te va con la salud. Y esa inequidad me parece que hay que cambiarla. Ahora, se escucha, te lo pregunto como titular de COFA, por ejemplo, la voz de los farmacéuticos a la hora de determinados acuerdos o convenios que puede hacer el gobierno con laboratorios. Poco, poco. O sea, el acuerdo lo hace con los laboratorios, pero quien compra el medicamento es el farmacéutico. Lo tiene que pagar a su droguería. Claro, y quien está cara a cara con la gente y sabe cuáles son las dificultades, los problemas. Y además, es el que después, en definitiva, se acuerda un precio, pero el que compra el medicamento es el farmacéutico, lo tiene que pagar a su droguería 15 días y esperar el tiempo de pago que tiene la seguridad social, que hoy por hoy también es algo que está impactando mucho el atraso de la seguridad social. El promedio son 60 días como mínimo. Y eso también tiene un impacto. Es un desfasaje entre el momento que compras el medicamento y cuando te lo pagan. ¿Y cómo se hace para cubrir ese bache? Es muy complicado, es muy complicado por esas farmacias que les cuesta y que pueden atender una cierta cantidad. Y eso realmente es complicado porque la red de farmacias está para que disminuya el costo de bolsillo de la gente. Porque si una persona tiene que recorrer un montón de lugares para encontrar su obra social, además de lo que tiene que pagar el medicamento, tiene que pagar el traslado. Y si esa persona es grande, remis o auto, lo que sea, porque un jubilado no puede estar, digamos, yendo y viniendo en un tren o en un colectivo. Sí, no, por supuesto. Entonces el costo de bolsillo de traslado, la Organización Mundial de la Salud también lo tiene en cuenta para que el paciente, y por eso planifican que todas las farmacias puedan atender. Bueno, en este país es difícil también porque la farmacia hace un aporte a la seguridad social, a veces se exige demasiado, más de lo que puede, y todo el financiamiento que recae sobre el farmacéutico. ¿Cómo impacta hoy el precio del medicamento en la economía familiar? En la franjetaria que más consume, que son los jubilados, tiene un impacto importante. Sí, nos decía Semino acá en este programa en algún momento, que es un tercio de la canasta, ¿no? Los medicamentos. Sí, porque ellos son una franjetaria que consume muchos medicamentos, por la edad, porque, bueno, las enfermedades. Y después también tenemos en las familias más jóvenes, muchas veces tienen que ayudar a los abuelos, ¿sí? O pagándole una prepaga, porque no la pueden pagar de ninguna manera. De ninguna manera. O una prepaga está... Lo cual después hace que no tengan acceso a determinados derechos, porque si pagan una prepaga, después hay derechos a los que no pueden acceder. Sí, por ejemplo, la cobertura 100% de medicamentos. Pero los hijos le pagan porque después no tienen clínica, no tienen sanatorio. Sí, sí, sí. Y un jubilado que gana 8.200 pesos no puede pagarse una prepaga que vale 10.000. Por supuesto. Entonces, claramente los hijos colaboran con los padres y a su vez después también con sus hijos. O sea, se hace muy difícil porque, digamos, obviamente que se está hablando de una enfermedad. Acá se trata de... es algo muy sensible el tema del medicamento. Cuando vos tenés una enfermedad tratás de buscar el dinero de donde no lo tenés para curarte. Claro. Esto es así. Y tiene una sensibilidad muy importante. Se está viendo trueques de medicamentos en algunos barrios muy pobres. Cuando no pueden pagar lo cambian por qué. Sí, por comida. Y eso es peligrosísimo porque ya ni siquiera garantizás la seguridad. Si ese medicamento es legítimo, si fue bien conservado. Lo estamos viendo en barrios del conurbano bonaerense que empezamos de vuelta con algo que se ve esterrado que es el trueque. Bueno. Bien. Muchísimas gracias. Nos hemos enterado de muchas cosas que desconocíamos de cómo funcionan las farmacias y los medicamentos. Y la verdad que hay que poner una lupa en algunas cuestiones que son vitales para la población. Sobre todo en tener un acceso mejor. 14 millones de personas sin cobertura es una locura en este momento de la sociedad. Así que gracias Isabel. No, gracias. Muchas gracias. No me pausa. Nos vemos en un ratito. Quedate con nosotros. Y así llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos reencontramos como siempre la próxima semana en Tesis de Salud. Tesis de Salud. Tesis de Salud.